Roca al Parque Roca al Parque es un evento, yo creo que es lo que dicen, es el evento más grande de Latinoamérica, el festival más grande de Latinoamérica. ¡No educatización! Gracias por ver el video. 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 Musicalmente me pareció increíble, creo que hace mucho que no veía bandas tan buenas y invitados internacionales así súper excelentes. Hasta el momento me ha gustado Bambara Banda de Pasto, buena, Dubiosa Collective, Peste Mutantex, estuvo increíble ayer. Bueno, obviamente Living Color ayer, Eruca Sativa, me encantó, Power Trio aplanadora total. Ahorita estamos viendo Árbol de Ojos, Pornomotora, ahorita vamos a ver el cierre de Iryakuriaki. Pero no, cuando hay bandas que jalen la cosa, uno se lo aguanta, entonces, no sé, hay que meterle un poco más la ficha a Roca al Parque y no dejarlo morir. Marce, acabando Roca al Parque, una gran fiesta, muchas buenas bandas, mucha gente, muy buen público, mucha energía. Muchas preguntas, mucha parloteadera, mucha música, mucho piojo por ahí suelto, mucha lluvia, mucho bla bla bla, y mucha pólvora. Mucha fiesta, esto fue Roca al Parque 2013, nos vemos. En el Gran Fiesta, nos vemos el otro año o más tarde, o mañana, lo que sea, sigan con la pólvora.